¡Vamos! Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la caña Cuando beso a mi querer Sé, sé que el tiempo lleva frisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con canciones y tequila ¡Qué bonita es esta vida! ¡Sí, señor! ¡Échale mi madre a chica, mami! Me gusta escuchar la voz de una guitarra Brindar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada De otro hermoso amanecer Sé, sé que el tiempo lleva frisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Es bonita hasta la muerte Con canciones y tequila ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con canciones y tequila